estos son señores los lujos que solicitó mani machado antes de firmar una extensión de contrato con los padres de san diego aquí se los vamos a contar gracias por estar con nosotros un fuertísimo abrazo recibe de parte nuestra que dios les bendiga a ustedes y a lo suyo mi gente de nación de mvp el pelotero de ascendencia dominicana mani machado aprovechó la agencia libre que estaba cerca y él se encuentra en un gran momento para exigirle otras cosas además dinero y muchos años de contrato a los padres de san diego señores pues machado iba rumbo a la agencia libre después de declararse que planeaba optar por salirse de su contrato al final de la temporada del año 2023 para ir en búsqueda de un mejor acuerdo esto lo aseguró aseguró que desde el 2019 hasta la fecha muchas cosas han cambiado en el mercado de las grandes ligas recientemente mani machado firmó una extensión de contrato con los padres de san diego de 11 años y 350 millones de dólares a cambio de o sea de permanecer allí además de los ya 150 millones de dólares que se había ganado antes como parte del primer acuerdo de 10 años y 300 millones de dólares que pactó previo a la temporada del año 2019 la agencia libre no llegará para machado hasta después de esta década en total dicho sea de paso mani machado se va a ganar unos 500 millones de dólares a cambio de 16 años con los padres de san diego pero qué fue lo que exigió aparte de esto que más exigió mani machado además del mucho dinero casi una docena de años pues mani machado le pidió a la organización que le asignaran una suite en el hotel de lujo para su para su estadía durante la ruta del equipo cabe destacar que los padres de san diego también lo complacieron con cuatro entradas gratis para sus familiares en cada juego en casa luego de las decisiones placenteras de los padres el joven de ascendencia dominicana está finalizando la saga firmando un acuerdo a largo plazo y aseguró pues que espera a pasar el resto de su carrera jugando para dicha organización desde ahora comienza un recorrido en búsqueda de una serie mundial unos 400 o 500 honrones y unos 3000 hits así es que señores esto es parte de lo que pues le pidió mani machado a los padres de san diego no solamente 350 millones de dólares por 11 años sino esto que le acabamos de dejar saber a ustedes antes de continuar queremos darle las gracias a ustedes por estar con nosotros recordarles que por favor se suscriba si usted no está suscrito al canal mi gente por favor apóyennos ahí y denle like al contenido eso no cuesta nada señores cuando usted le da like al contenido youtube recomienda el mismo a otra persona y usted es una forma de apoyarnos si es que por favor denle like al contenido gracias y que dios les bendiga o antes de irme quiero recordarles que estamos todos los días a las seis de la tarde en vivo acompáñenos en nación mp y nación mp pues en facebook también nos pueden seguir allí en instagram nación en vividos gracias y que dios les bendiga mi gente